Muchas gracias, buenos días, me da mucho gusto poder estar con ustedes hoy en la mañana. Quizá la conferencia que presente hoy no tenga demasiadas diferencias, aunque yo pienso que si las tendrá con la que ayer dio mi colega, la doctora Graciela Corte. Si bien debo confesar que yo hablé con la doctora sobre cómo era la conferencia después de que ella la impartió, yo no intercambié inicialmente con ella el tema, en parte para que cada uno de nosotros la preparara en función de la perspectiva pedagógico-didáctica que tenemos en nuestra formación. ¿Por qué me coloqué tensiones en la figura? Hará unos tres meses se organizó en el ISUE, a cargo del doctor Germán, una reunión de AGP donde de alguna forma se estuvieron expresando una serie de condiciones, circunstancias, discusiones, temas que les son relevantes y en ese sentido, después de escuchar varias veces el video, la palabra que me vino a la cabeza fue tensiones en la figura. Tensiones que tiene la figura por el lugar académico donde se le coloca. Se le coloca del lado del profesor, pero no es profesor, o sea, sí es profesor, pero no se le coloca como profesor. Se le coloca del lado del supervisor, pero tampoco queda claro el supervisor para qué lo requiere. Y en este sentido, si uno se pone a revisar cuál ha sido la evolución de la figura desde su creación en el sistema educativo nacional, lo que uno encuentra es poca claridad. No dijo poca claridad en lo que tienen que hacer, sino poca claridad respecto a lo que el sistema considera que tienen que hacer. Primer problema. Segundo problema es lo que yo percibo, lo que percibo al escuchar es una especie de... de... o tienen que ser superman o supergirl, o tienen que ser nada más un pequeño secretario de supervisor. Este, pero no queda muy claro, porque entonces dicen, y voy a hacer temas que toque, no, pues que haga el diagnóstico de las escuelas que le toca, que haga el diagnóstico de los salones. O sea, va a ser un diagnóstico de 60 grupos, va a tener tiempo para presentar un diagnóstico, en lo que es un diagnóstico, de qué pasa con los 60 grupos, este... y no sé si le asignen más todavía. Entonces, este... es un poco a lo que me refiero. Por una parte, una demanda pedagógica que se desdibuja en la realidad, no que no sea necesaria, sino que se desdibuja, y, por otro lado, una demanda, voy a decir, burocrática, en el mejor sentido de término, porque puede haber otros sentidos de término de la demanda burocrática, este... que hace que la gestión o que la tarea que le asignan sea un poco diferente o un poco excesiva. Entonces, vamos a iniciar con la exposición. Por favor, si me ayudan. Este... ¿Por qué digo que es una función con indefinición en su conformación? Porque desde que se estableció, no se reculó ni cómo se accedía a esta figura, ni sus funciones, ni sus obligaciones. Entonces, se le dejó un poco... pareciera que intencionalmente en una especie de penumbra. Bueno, su nombramiento al principio obedeció a una decisión mucho más... que se podría calificar mucho más discrecional. Estoy hablando de los años 90 del siglo pasado. Esto es más al interés burocrático o político del supervisor que realmente a preguntarse quién puede ejercer o a quién le corresponde y, sobre todo, qué le corresponde ejercer. Ciertamente, la reforma de 2013, la que muchos criticamos, la que pasamos muchas horas y tintas cuestionando, y creo que con razón pasamos criticándola y cuestionándola, pero si uno se busca rescollos en esa reforma de 2013, finalmente es una reforma que le da clave, categoría presupuestal, un ingreso superior al que se asignaba a los directores, por lo tanto, ya se le consideraba una figura académica, presupuestalmente hablando con un rasgo un poquito mayor del que tenía el director. Se exigía un concurso para la asignación, pero como resultado de este concurso, algunos criticamos el concurso, yo critiqué mucho ese concurso también, porque más que concurso era un examen, pero bueno, este... Pasan esas palabras en el lenguaje educativo mexicano que de repente le llamamos concurso de ingreso, por ejemplo en la educación superior, se convoca al concurso de ingreso y no es un concurso de ingreso, es un examen, o sea, pero le llamamos concurso, y entonces concurso para la carrera docente, concurso para ATP, etc., y fundamentalmente era de exámenes. Y yo creo que aquí también, desde el punto de vista del rigor del lenguaje, tendemos a confundir en México concurso con examen. Consideramos que el examen es un instrumento de concurso. Pero bueno, una ventaja de ese concurso, además de la asignación presupuestal y de la clave, es que se le daba definitividad y se le consideraba, y aquí viene una palabra que yo escuché muchísimo, somos líderes académicos. Y ahí es donde yo quiero un poco hacer un punto de reflexión sobre soy líder académico. Pero ahí no quedó la cosa, con la reforma de 2019 en UCCAM, pierde el terreno ganado. Y entonces con UCCAM, el nombramiento ya es de tres años. Sí se le considera como superior al director, pero también se considera que después de esos tres años, sería sano, sería conveniente, que regresara a ejercer funciones docentes para que no pierda contacto con el piso. O sea, la gran dificultad que tenemos todos, ya no me puse yo atención a cómo le dieron mi currículum, pero yo estudié la norma de educación primaria, yo di clases en la educación primaria, pero la gran dificultad que tenemos es cómo regresamos a la escuela primaria o a la escuela secundaria o al jardín de niños, cómo regresamos y nos volvemos a colocar esos zapatos. Es tan fácil desprenderse de los zapatos del docente, es tan fácil pensar, ¿es por qué usted no hace esto? Pues es muy complicado, porque a veces si no hace esto, es porque yo tengo 40 alumnos enfrente y tengo que tratar de responder a todos. Es porque yo tengo tales presiones institucionales o tales presiones de los padres de familia y tengo que responder. Es porque yo también tengo mis procesos internos. O sea, todas las personas tenemos procesos internos de diversa índole. No me voy a referir a los personales, porque yo pienso que todos los que ejercemos la docencia nos pasa que aunque tengamos un problemón, un problemón en otro lugar de nuestra vida personal, pasan 10 minutos en el aula, y uno ya está clavado en el tema que está trabajando y ya se le olvidó el mundo. Y ya lo que está pasando afuera dejó de existir, porque uno tiene que estar con los ojos atentos a qué está pasando aquí, a cómo trabajar acá, a cómo doy coherencia a lo que estoy trabajando, etc. Pero de todas formas, en este contexto, conforme nos vamos alejando, incluyéndome, del trabajo en el aula, en estos niveles iniciales de educación, vamos perdiendo de vista. Yo, en alguna vez, de las investigaciones que me ha tocado acompañar, yo recuerdo que alguna observación en una escuela secundaria, donde la maestra no podía ni siquiera circular entre las bancas. O sea, estaban tan pegadas las hileras que la maestra no podía circular. Y la observación, el resultado de la observación es, la maestra dedicó demasiado tiempo a estar cuidando el comportamiento de los alumnos, tres de la tarde, con hora de calor, etc. Y yo decía, oye, ¿y a qué querías que dedicar a tiempo? Si estaban unos en la ventana hablándoles a los de adentro, etc. Evidentemente que no tenían las mejores condiciones para poder desempeñar su labor, y probablemente, si tú te hubieras fijado en las condiciones, quizá hubieras hecho tu observación de distinta manera. Y no nada más que tenía los ojos abiertos a ver qué estaba pasando con ese montón de adolescentes que tenía enfrente. Porque yo creo que además, si algún docente tiene dificultad para conocer a sus alumnos, es el docente de secundaria. Por la cantidad de grupos con los que tiene que estar constantemente trabajando. Entonces, ¿pero qué pasó con Lusica? Pierde el terreno ganado, el nombramiento es por tres años, tiene que regresar a ser docente de grupo, con lo cual se elimina su estabilidad laboral y su ingreso, y ya no puede acceder a clave presupuestal. En ese sentido, perdió reconocimiento legal y económico. Bueno, si me ayudan. Pero, ¿ahí acaban los problemas? Yo diría que no. La visión institucional que se tiene sobre el ATP es un docente que ha destacado. Aquí coloqué ciertos grados de especialización, quizá no fue la mejor expresión, pero es un docente que ha destacado, que se ha mostrado, voy a utilizar una palabra, muy empeñoso en el trabajo que está realizando. Que tiene cierto grado de experticia, o sea, que tiene ya lo que la experiencia te va dando en términos de que vas sabiendo a qué te estás enfrentando. Y que en ese sentido, por tener estas dos cualidades, yo creo que faltaría una tercera, ya puede realizar funciones de acompañamiento y asesoría a sus pares docentes en servicio. Ayer pienso que hicieron una buena distinción entre qué es acompañamiento y qué es asesoría, por lo que comenté con la doctora Graciela. Este, probablemente lo más complejo es poder acompañar a alguien, porque si yo quiero que alguien me acompañe, yo necesito de alguna manera tener una empatía con quien le estoy pidiendo que me acompañe, porque si yo no tengo empatía con quien pido que me acompañe, pues yo no quiero que me acompañe sencillamente. Y entonces yo lo veo como alguien que me está imponiendo, o alguien, voy a decir una palabra, quizás no sea la más académica, como alguien que es mentiche con mis cosas. O sea, quizás no sea la más adecuada, pero yo estoy viendo que esta persona, hombre o mujer, que se metió acá, ¿por qué tiene que decir lo que yo tengo que hacer? O porque tiene que pensar lo que yo tengo que hacer. Que se venga a trabajar dos semanas con estos niños, y entonces ya verá si puede o no puede decirme qué es lo que tengo que hacer. La asesoría pasaría por otro lado. Este, ciertamente que es un movimiento nacional e internacional el tema que data de por lo menos los años 70 u 80 del siglo pasado. Pero, ¿qué es acompañar? Probablemente esto lo profundizaron ayer. Es solo una visita de, porque si a mí me tocan 60 grupos y los tengo que visitar en tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle a cada grupo? Este, entonces, ¿cuánto tiempo de llegar, presentarme en la dirección, etcétera? Y luego ir empezando, a ver, voy al primero A, o al primero B, o al primero C, y luego, ¿cuánto tiempo voy quedándome para acompañar? Y si realmente llegar y saludar y permanecer una mañana, un cuarto de mañana, una media mañana en un grupo, realmente eso es acompañar. Sí, ahí hay, este... Se puede entender una situación escolar docente, didáctica, y la dinámica de un grupo escolar. Esto es, todos los que somos docentes sabemos, que lo que yo trabajo con este grupo, no lo puedo trabajar con el siguiente grupo. O sea, no tengo, no son las mismas personas. Voy a decir otra cosa, se pretenden que sean los mismos temas, pero no son los mismos temas. Quizá en lo general el tema es parecido, pero en lo concreto, yo tengo que estar siempre haciendo adecuaciones. Por eso, entre otras cosas, se reconoció la autonomía profesional docente. Primero, porque era una necesidad histórica, pero segundo, porque en la realidad, todos los docentes sabemos que cada vez que llegamos a un grupo escolar, replanteamos situación didáctica, replanteamos forma de aproximarnos al conocimiento, replanteamos la actividad didáctica, que consideramos pertinente para el grupo excedente. ¿Sí? Este, o tengo que estar la jornada completa. ¿A cuántos docentes se puede acompañar? ¿Sí? Porque acompañar también es involucrarme, de alguna manera, en lo que acontece en el doctor. Perdónenme la figura psicoterapeuta, perdónenme la figura psicoterapeuta, porque la voy a dar nada más para este ejemplo. Un psicoanalista no puede tener más de determinado número de pacientes, porque precisamente para poder entender el proceso que le está aconteciendo a la otra persona, tiene que tener también un tiempo de introspección, de reflexión, de trabajo interno, e incluso, este, en el psicoanálisis, digo, ningún psicoanalista lo dice, pero en el psicoanálisis existe un espacio que se llama supervisión, y es donde el analista va con un supervisor y va planteando todo lo que le genera el trato cotidiano con sus pacientes. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y porque somos seres humanos, lo que pasa en el grupo de primero A no es lo que pasa en el grupo de primero B. La manera como el profesor o profesora de primero A reacciona ante mis comentarios no es la manera como reacciona la maestra de primero B. estoy colocando solo dos, pero imagínense que en el día tengo que hacer diez visitas. Entonces, emocionalmente, intelectualmente, me lleno de información y donde la proceso. O sea, ¿dónde tengo mi espacio interno, personal, para poder procesar, para poder revisar, para poder reflexionar? Sí, o sea, eso de docente reflexivo de su propia práctica es una declaración preciosísima, ¿eh? Casi para ponerle una medalla que la hizo. Nada más que me digan una cosa, ¿en qué espacio realiza esa reflexión? Perdónenme lo banal del ejemplo, ¿creen que la regadera es el espacio para que realicemos esa reflexión mientras nos bañamos en la mañana? O sea, ¿nos dirán que es el mejor espacio para que digamos, ah, sí, sí, ahorita me estoy dando cuenta? Sí, porque la verdad es que nos tienen tan saturados de actividades, tan saturado el día, sin tomar en cuenta nuestra vida personal, que todos la tenemos y que una vez que salimos de las actividades vinculadas con la escolar, tenemos que llegar a las actividades vinculadas con nuestra relación familiar, la que sea, la que sea, o sea, que tengo el niño pequeño, que tengo el niño enfermo, que tengo los tres hijos en secundaria, que tengo el adolescente reverde, etcétera, y después va a ser que tengo a mis padres enfermos también, o a mi tía, etcétera, o sea, toda la vida estamos rodeados de circunstancias como cualquier persona, o sea, no somos seres extraterrestres, este, entonces, ¿en qué momento ese señor que pensó, docente reflexivo, pensó que puede reflexionar? algo que alguna vez yo dije, ya no lo digo tanto, fíjense, pero antes que alguna vez yo dije, creo que necesitábamos una organización como Alcohólicos Anónimos, que fueran docentes anónimos, entonces, los de los docentes llegáramos a descontricar de todo el coraje, de todo lo que nos pasó durante el día, no lo estoy diciendo tan al azare, porque yo recuerdo que, y esto me venía a cuenta, porque yo empiezo a trabajar en la UNAM, en el centro de didáctica, y al centro de didáctica, en esos años en que yo estuve trabajando, llegaban docentes de diversas facultades, de los propios bachilleratos de la UNAM, pero también empezaron a llegar a escuelas, docentes de escuelas normales, y entonces, un grupo estaba conformado por docentes que venían de 25 lugares, o de 30 lugares, este, pocos se conocían entre sí, o sea, pocos tenían una amistad entre sí, este, y conforme iban hablando y examinando situaciones didácticas, empezaban a hablar de lo que pasaba en sus escuelas, y de cómo se sentían bien o mal tratados en sus escuelas, de cómo se sentían con problemas con algunos estudiantes, y yo me quedaba pensando, es que esto no lo pueden hablar en la escuela, esta es una charla que no puede ser dentro del espacio del colectivo escolar, porque trasciende, porque en ocasiones, es decir, mi director es muy quien sabe qué, porque me hace o me deshace, mi compañero de trabajo yo hago esto y él le dice a los alumnos exactamente lo contrario, ahora si se los dijo a la maestra Margarita, le haga caso, le haga caso porque está medio loca, en serio, esto pasa en las escuelas, no estoy ideando algo, y los docentes tenemos una carga ahí permanentemente en el trabajo educativo, pero saben qué, y por eso se me ocurrió el texto, que si lo escribí, si me gustó que lo escribí, pero creo que no tuvo el impacto que yo esperaba de los procesos de frustración de la tarea docente, cuando yo escribí el texto, los procesos de frustración de la tarea docente, es porque yo percibía precisamente eso, que el docente tiene durante el día una cantidad de emociones, pero que esas emociones se las tiene que comer, las tiene que reprimir, porque al día siguiente tiene que llegar sonriente e igual de tranquilo ante los estudiantes, como si no hubiera pasado nada. Y pienso que en el caso del ATP, una de dos, o pone una barrera y entonces llego como si yo fuera una especie de soldado medieval con mi escudo de hierro ahí que impida incluso que no me vean la cara, o pongo una barrera para decir me vale lo que hagan, yo nada más llego, veo, digo algo, así me dio, para que no se diga que no, y me salgo, o realmente me involucro, y si me involucro, no solamente me involucro intelectualmente, eso es lo que quiero decir, no solo en un acompañamiento, no solo me involucro intelectualmente, también me involucro afectivamente con la persona o con lo que estoy percibiendo en la persona, es que no se dan cuenta, es que no perciben que el tema está en que no logra enfrentar tal situación, pero estoy involucrado afectivamente, como le ayudo a darse cuenta, si, entonces, ahí tenemos este, una complejidad, y en ese sentido es, con cuantos docentes podemos trabajar, en el caso chileno que de repente nos lo colocan como ejemplo, un acompañamiento es de por lo menos tres meses, y es uno a uno, si, o sea, este, o sea, un acompañamiento es realmente que el otro me acepte, pero que yo esté con él, con la corresponsabilidad de que trabajemos juntos con los estudiantes durante tres meses revisando qué estamos haciendo. Hay otros métodos que utilizan, sobre todo que vienen de la reflexión antropológica, no se trabajan tanto en México, fíjense, que son todos los que llaman métodos de autoconfrontación, cuando un colega canadiense lo quiso aplicar aquí en unas escuelas como nosotros acá en Ciudad de México, me decía ¿puedo aplicar la primera parte de la estrategia, pero no la segunda? La primera parte de la estrategia era grabar al docente y luego seleccionar segmentos de lo grabado y sentarme con el docente y decirle por qué trabajaste así y que me fueran dando los argumentos, es que en ese momento yo sentí la presión de tales alumnos, es que en ese momento yo vi que se me estaban distrayendo, etcétera, pero que ahí hubiera una reflexión sobre el momento que había acontecido en el transcurso de la semana, por supuesto que esto implicaba un trabajo extra aula, o sea, no en el horario de clase, fuera del horario de clase, implica tiempo del docente, tiempo de ambos, pero tiempo del docente del grupo y que implica de alguna forma ayudarlo a reflexionar sobre ciertos eventos que había seleccionado, por lo tanto el otro tenía que haber observado, pero también tenía que tener habilidades que yo no tengo de digitales para decir este segmento es el que le voy a mostrar de toda la grabación, pero me decía es que el método se llama autoconfrontación porque implica que después tres docentes que ya fueron observados y que ya tienen sus segmentos reflexionados entonces ahora el segmento se presenta entre los tres y los tres van comentando lo que pasa y dice lo que me di cuenta es que en México había mucha resistencia a hacer o sea ya no aceptaban los colegas decir bueno está bien si tú me observas está bien tú me dices pero queda entre tú y yo ah no pero si llega un tercero y un cuarto de testigo porque tiene que estar un tercero y cuarto de testigo aunque yo vaya a ser testigo de los eventos de él pero decían no no tengo tiempo mejor ahorita no etcétera me decía el colega canadiense nos fueron poniendo tales condiciones que finalmente esa parte del método no la pudimos hacer en el caso mexicano la siguiente perspectivas individuales sobre la ATP se autodefine como líder académico porque eso fue lo que yo encontré somos líderes académicos pero el PDF se les puede pasar después o sea ahí encontramos alguna forma en que lo tenga este pero pero la pregunta es este que es un líder realmente es un líder es la única función que tiene la de liderazgo este yo pienso yo pienso que es un tema que habría que reflexionar un poco se percibe como un avance académico en la carrera o en la carrera del profesional docente esto es yo llego como docente de grupo después de como docente de grupo podría pasar a ATP y quizá luego a director o al revés a director y luego ATP y luego supervisor en esta perspectiva de la carrera horizontal de docente se percibe como una legítima lucha para lograr la promoción o sea yo no me quiero quedar como docente aunque también yo he encontrado en mi trabajo en las entrevistas que he hecho en mis colegas etcétera he encontrado quienes dicen yo soy docente y quiero seguir ser siendo docente frente al grupo y no quiero moverme de ahí lo cual es muy valioso también no tiene reconocimiento eso es importante pero el ATP no tiene reconocimiento en el gremio docente ni del supervisor que le asigna en ocasiones tareas secretariales este o sea no tiene una libertad no tiene una autonomía para decir yo tengo esta tarea sino muchas veces está tensado también entre lo que le gustaría hacer o considera que tendría que hacer en su labor y lo que el supervisor está pensando porque ah él depende de mí y entonces si yo tengo mucha carga pues que haga parte de la carga o que le descargo la carga ¿sí? sí o sea y todo ello lo que provoca en el ATP es falta de entusiasmo con lo que realiza eso es preocupante eso es preocupante de veras es preocupante que quienes ejercemos una profesión no estemos entusiasmados con lo que ejercemos porque eso se transmite o sea cuando hay el riesgo de convertirlo en rutinario es porque yo transmito mira yo lo hago aquí porque estoy cobrando yo lo hago aquí porque ese es mi nombramiento porque esa es mi obligación pero ni tengo ganas de hacerme de más de esforzarme más este y además no me interesa mucho ¿sí? es lo que genéricamente mal usado el lenguaje cuando uno se pone a estudiar a Max Weber pero lo que genéricamente decimos cuando le a alguien lo calificamos de es un burócrata o sea es alguien que a ver me toca recibir este papel démelo a ver está bien entregado bien si no está bien entregado mejor para mí porque lléveselo y vuelva a hacer ¿sí? este y solamente me toca ser esto de que pongo el sello ya está recibido véngase dentro de 20 días a ver si ya se los resolvimos ¿sí? o sea porque el concepto de burócrata de Max Weber es un concepto que tiene otro significado para Max Weber el burócrata es quien resuelve problemas y problemas muy especializados por ejemplo beberianamente hablando tenemos agua gracias a que hay burócratas que se preocupan porque el agua llega a la tubería y llega a nuestras casas o sea es un técnico especializado que tiene capacidad para resolver un problema específico o sea ese es el concepto originario con el que Max Weber a principios del siglo XX construye el concepto burócrata hoy lo hemos deformado totalmente y bueno tampoco podemos cambiar el lenguaje o el sentido común de los términos pero hoy hemos deformado completamente el significado de este concepto hay una pregunta que yo quiero hacer para organizar la conferencia me llamó mucho la atención la palabra líder a mi la palabra líder me despierta mucho me despierta por formación en dinámica de grupos por lo que se considera un líder en la perspectiva de dinámica de grupos y por la noción que tiene la misma dinámica de grupos que dice el líder no nace se hace pero más allá del concepto que me despierta la palabra lo que a mi me preocupó es por qué no se concibe como y cuando digo concibe es por qué no se auto concibe pero también que el otro lo conciba como un intelectual que trabaja la docencia y ese es quizá un sesgo que quiero dar este no porque yo me ponga a la conferencia de ayer sino porque creo que podemos hacer sobre el mismo terreno aproximaciones un poco distintas ¿si? porque no se percibe como un intelectual como un intelectual que tiene una capacidad de entender y de explicar fenómenos docentes pero primero de entenderlos y de entenderlos porque en mi siempre retumba una frase de Philippe Berriot este didacta francés que en este momento a mi me parece y que es con los que voy a terminar de lo más significativo que es el docente nunca acaba de aprender o sea lo que trata de decir Berriot con esta frase tan sencilla es yo empecé a dar clases en 1968 69 o sea ya llevo una rutinita de muchos años yo no me nací de todas todas todo grupo me representa un reto diferente un reto diferente de trabajo y de alguna manera todo grupo siempre me deja esto que Freire decimos todos aprendemos de todos todo grupo me permite también revisar y replantear mis propios aprendizajes pero esto significa que yo me consigo pero que también me ayudo desde afuera si como un intelectual de la docencia como alguien que se ha comprometido con algo que es la forma de trabajar de los docentes y que busco ver como puedo colaborar para que esa forma se pueda desarrollar de mejor manera en ese sentido que es lo que considero pasamos a lo siguiente y en ese sentido me estoy apoyando en el pensamiento de Tardif sobre todo por la idea de intelectual el ATP tiene experiencia docente se llega a ATP porque se ha acumulado saberes experiencias docentes pero estas experiencias son y las quiero nombrar porque me parece que son muy relevantes son curriculares o sea son curriculares porque trabajaron el plan de estudios de 2004 trabajaron el plan de estudios de 2007 o de 2009 trabajaron el plan de estudios de 2011 trabajaron el plan de estudios de 2018 trabajaron otros planes de estudio y están trabajando en 2022 o sea yo tengo una experiencia curricular acumulada de conocimientos curriculares pero también tengo una experiencia disciplinaria que discúlpenme yo la recibí en la escuela normal o en la UPN o en la facultad de psicología o en la facultad de educación en general es de donde proviene de donde se proviene el mayor número yo recibí una formación con aciertos con errores y con limitaciones con aciertos porque me acercaron a temas de teoría pedagógica de teoría didáctica de teoría de la evaluación de teoría curricular de teoría de organización educativa etcétera con aciertos con limitaciones no me pudieron enseñar todo no hay forma de que en un plan de estudios quepa todo ¿si? y con errores también porque cada vez más tenemos un error de lectura o sea yo me atrevería a preguntar ¿de qué tamaño es la biblioteca de cada uno de nosotros? ¿hasta dónde estamos dispuestos a invertir en una biblioteca? la experiencia en la que yo me quedé es que varios colegas docentes me decían ¿tienes el libro? préstamelo este si vale la pena prestar un libro y más cuando es un libro de alto costo o de difícil acceso vale la pena hoy tenemos otra situación que ya me impide hacer la afirmación que yo hacía antes porque yo mismo he caído en eso este si no tengo el libro veo si hay un pdf pero pasa una cosa yo en este aparatejo traigo probablemente unos 300 libros pero aunque yo he intentado subrayarlos y tomar notas y quién sabe qué este la verdad es que yo quizá porque ya estoy de más edad este me regreso al libro de papel el año pasado no fue el año pasado fue el semestre pasado de la UNAM encontré un libro de Gloria Edelstein sobre reflexionar la enseñanza que se los voy a colocar al final este escribí luego luego la editorial de la Universidad de la Plata porque busqué ahí en la página legal y decía editorial editorial de la Plata busqué el editorial le escribí al editor y le dije me interesa el libro ¿cómo lo puedo conseguir? y me dice fíjate que no lo hicimos en versión impresa está solo en versión digital o sea la versión digital que tienes es la única versión que hay pues es un librar enorme pues lo imprimí lo encargolé y estoy subrayando sobre el texto o sea no puedo yo no puedo este manejar todo en este en estas formas digitales pero viene la pregunta de qué tamaño estamos o hasta dónde queremos que nuestra biblioteca crezca y tenga información tiene que ver con nuestra formación disciplinar tiene que ver con esto que queremos denominarnos identificarnos como líderes porque si nos identificamos como líderes tenemos que manejar la información este algo que me decían algunos colegas con respecto a la evaluación del desempeño docente que yo no la acepté no la aceptaré y me parece que fue un error garrafal es pero por lo menos nos hicieron leer y yo casi me quería caer de la silla y desmayar porque si yo algo les escribí a los que hacían lo de evaluación docente yo les decía y por qué quieren que lea ese autor si yo tengo otros autores de didáctica y ese autor que ustedes proponen no me gusta sencillamente no me gusta porque quieren que yo considere que ese es el autor de referencia si este ciertamente que es muy polémico pero es una manera de defender también que yo tengo saberes si creo que me metí en los pedagógicos didácticos pero bueno porque los disciplinares a los que me quería referir es a que tenemos también saberes de este de lo que se llama antiguamente materias español matemáticas ciencias etc tenemos también ese dominio de saberes y lo que más me gusta del pensamiento de Tardín es que dice los docentes tenemos saberes experienciales y estos saberes no nos los dio el libro estos saberes no nos los dieron en la normal o en la UPN estos saberes provienen de lo que yo voy aprendiendo trabajando con los estudiantes y es nuestra reconstrucción de ahí la necesidad de posibilitar en el mundo docente un espacio de reflexión sobre lo que hacemos porque si no logramos ese espacio de reflexión este a muchos cuando me preguntan y como escribes como escribes textos de didáctica lo que yo les contesto es es que el aula es mi laboratorio el aula por ejemplo yo tengo un concepto que no se ha explotado mucho que es angustia este ansiedad se me va ahorita exactamente como lo redacté ansiedad ¿madre? no 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 era angustia angustia pero le dio un calificativo pero de donde me surgió me surgió de cuando yo estaba trabajando con estudiantes y veía que lo que yo había planeado que lo que yo decía es que esto va a funcionar padrísimo veía que con los estudiantes no lo lograba angustia creadora ya me vino a la cabeza dije es que los docentes experimentamos momentos de angustia creadora porque en ese momento en que yo había planificado en que yo llevaba mi material en que yo llevaba todo listo para trabajar bonito pues resulta que no se podía trabajar porque había una situación en el grupo que me lo impedían y entonces al yo ver que los estudiantes no se entusiasmaban con el trabajo porque también ellos se tienen que entusiasmar por dentro me decían que hago que hago y ese momento de angustia lo llamé angustia creadora en el espacio didáctico lo encuentran en el docente y los programas escolares en el capítulo 4 o sea si me acuerdo donde está y me acuerdo del momento en el que a mi en la cabeza me dijo es que esto lo tenemos que denominar angustia creadora porque es siento impotencia porque siento coraje impotencia este lo hice pero no funciona lo tengo pero no no avanzo y entonces decía por qué no hago esto con los alumnos y eso que venía aquí a la cabeza que tiene que ver con saberes experienciales pero que al mismo tiempo reconstruye los saberes experienciales el problema el problema es esta reflexión que estoy haciendo aquí cómo logramos este en un acompañamiento que el docente también lo vaya viviendo que no despreciamos su experiencia que sus saberes experienciales él mismo tiene que ir irnos resignificando reconstruyendo identificándose con ellos algunas de nuestras experiencias son frustrantes si algunas son frustrantes y uno dice yo no quiero volver a vivir eso con los estudiantes que en algún momento perdimos la paciencia con los alumnos y les dijimos hasta muchachos si si o sea este no somos inconmovibles y no necesariamente no cometemos errores eso es lo que quiero decir si pero el problema no es cometer un error el problema es no darnos cuenta que podemos crecer después de haber cometido un error que tenemos toda una potencialidad después de haberlo hecho este los puntos óleos de nuestro trabajo son la formación inicial para la docencia y la continua pero saben que yo como entiendo la formación continua la verdad es que a mi hay cosas que me dan mucho coraje algún día se las escribí al rector de la UNAM cuando se iniciaron los programas de estímulos el equivalente para ustedes de carrera magisterial cuando se iniciaron los programas de estímulos nos daban puntos por asistir a cursos de formación como ustedes se los dan y yo le escribí al rector señor rector si yo le muestro a usted que tomé un curso de inicio de la computadora este me va a dar puntos en mi formación en el programa porque yo estoy mostrando que me estoy formando pero fíjese nadie me preguntó cuántos libros estoy leyendo al año y para mi mi formación en computador es una formación instrumental si lo escribí guardé la carta la tengo guardadita si lo escribí y guardé la carta o sea esa es una formación instrumental la formación relevante que yo tengo es en los libros que leo y que resulta de los libros que leo que son libros que escoco no son libros que me recibo ya en la carrera me dijeron tienes que leer este pero ahorita en mi vida profesional yo escoco el libro nadie me dijo que leyera el de Gloria el de este nadie me lo dijo yo lo encontré y me parece que es un libro estupendo sobre temas de enseñanza y digo lo voy a trabajar no quiero no quiero que todo lo trabajen aunque se los voy a proponer al final no quiero que todo lo trabajen porque lo que yo encuentro es que primero la vida cotidiana la vida académica cotidiana ya no nos da espacios de lectura pero segundo nuestra vida está tan llena de cosas que ya no tenemos un momento para leer o sea hacemos horario para muchas actividades pero no hacemos un horario para decir por lo menos media hora voy a leer nada más a que a leer ¿para qué? para leer ¿sí? o sea porque si queremos convertirnos en líderes académicos yo no me opongo a que lo hagamos pero entonces hagamos lo que tenemos que hacer para estar en ese lugar porque ese lugar no se nos da por cara bonita no se nos da por nombramiento se nos da porque lo vamos conquistando ¿sí? este entonces y la experiencia del aula el resto es observar observar y en diálogo pensar en opciones de trabajo en el aula sí tenemos que observar al otro sí tenemos que ponernos en los zapatos del otro también y en las condiciones del otro pero lo más difícil es podemos dialogar sobre lo acontecido o no podemos dialogar es que no quiero que me digas nada yo ya lo sé no me digas ya sé que me vas a decir entonces ya me cerraron la puerta ya me cerraron la puerta ya como establezco una condición de diálogo donde me cierran la puerta sí probablemente tenga yo que poder ceder y decir mira en otro momento este me intentaré volver a acercar en este momento no hay condiciones pero no como un reproche sino como la opción de abrir una posibilidad más adelante es una función poco investigada en el país o sea si yo busco revisar el acompañamiento pedagógico el trabajo el seguimiento de un día sería muy interesante incluso como autoreflexión una semana de acompañamiento pedagógico vista por el ATP o sea sería muy interesante un artículo así en donde el artículo fuera resultado de una autoreflexión de una autoreconstrucción implicaría se puede sí se puede pero implicaría que se formaran en métodos de de antropología construir diarios de campo pero eso implica también tener una disciplina en términos de que yo el diario de campo aunque acabe agotado a las nueve de la noche o que termine las labores que tengo que hacer en el hogar nueve nueve y media de la noche me siento y empiezo a relatarme lo que más significativo de lo que pasó en el día así trabajan los antropólogos cuando van a una comunidad originaria con diarios de campo pero le llaman diario porque es diario o sea porque no es un día sí y un día no ¿sí? y porque al ir haciendo este relato yo puedo empezar a decir o sea el relato es como una descripción no es un análisis después del relato yo tendría que llegar a decir en un análisis que voy encontrando aquí que constantes que temas relevantes que dificultades voy encontrando no tenemos investigación en México no tenemos artículos sobre la figura de la TPE y yo pienso también que hay una especie de soledad en esta función o sea lo hago tampoco se lo puedo comentar al supervisor porque no le importa pero pero es la verdad el supervisor no le importa tampoco lo puedo comentar con el director porque el director nada más lo va a tomar como vino a acusar a la maestra del tercer grado por ABC o sea lo va a tomar como ah este viene a acusar y no se da cuenta de lo que él hace ¿sí? este pero no hay una manera de fortalecer este trabajo en la relación pedagógica este la siguiente por favor entonces es una figura desdibujada al mismo tiempo desdibujada académicamente porque no hay claridad sobre la amplitud de significados que es acompañar burocráticamente es desdibujada porque es muy fácil decirle oye te tocan 40 grupos o te tocan 60 grupos es muy fácil decirlo te tocan esto es como si nada más llegara yo a hacer un checklist si está el maestro si tiene programa si este está trabajando etcétera es como si llegara yo a hacer nada más un checklist de que está pasando en la escuela o llegar a la dirección y preguntar cuáles son los maestros que me están demandando o cuáles son los maestros que tienen más necesidad de mi apoyo este pero no es algo donde el otro el otro el maestro o maestra esté considerada como sujeto como sujeto con el que voy a dialogar algunos supervisores por eso oye oye también ayúdame con el formato 911 o sea en el tiempo que te quede libre entonces todo esto te vienes a caer y entonces ayudas también con el formato este o con alguna otra tarea que le asigne el supervisor o el jefe de sector es que también me pidieron que hiciera esto como tú como tú eres el que no está definido de tareas pues yo te puedo ayudar a que tengas algunas para que no te abrumes y en el peor de los casos pues yo te considero como el chofer o el que encanta el portafolio porque esto también lo dijeron en la reunión que se hizo en el siguiente la siguiente hay un reconocimiento hay una falta de reconocimiento institucional a esta labor pero aunado a ello y precisamente porque no es una función que se investigue hay insuficiente información sobre la función pocos referentes para delimitar esta acción al mismo tiempo que se le demanda una tarea aparentemente sencilla acompañar en realidad no se ve lo complejo de esa tarea que implica entender cada escuela porque también cada escuela podríamos organizacionalmente definirla utilizando quizá una expresión arbitrariamente cada escuela tiene su manera de ser tiene su personalidad tiene su contexto tiene su forma de funcionamiento y este y no hay regulaciones no se puede regular la práctica si algo es completamente diferente es lo que va aconteciendo en cada contexto escolar la dificultad para tener un sistema de lecturas o de videos que contribuya a alimentar la tarea esto es donde yo encuentro algo que le iba a decir hace rato porque es un término que me molesta ya no lo dije es es que el hacer nos debe ofrecer capacitación primero ojalá borremos de lenguaje la palabra capacitación que al tornero le vayan a dar capacitación pero a los profesionistas y yo doy un ejemplo que de repente molesta pero es correcto cuando han visto en el seguro social que diga este curso de capacitación en cardiología para médicos la risa no porque si se comunican con médicos en cardiología dicen curso de técnicas quirúrgicas este recientes aplicadas a la cardiología pero es formación no es capacitación yo no digo que no nos deban ofrecer formación pero saben también que digo que hay muchos espacios de formación y que cada vez hay más espacios de formación primero yo diría las escuelas normales la UPN las facultades de educación este yo viví en una facultad de educación y todos los días los alumnos todas las semanas ahí veíamos es que va a venir fulano de tal es que está este evento etcétera este nadie nos decía tienes que ir nosotros nos organizábamos para ir yo entiendo que ahora que tengo más actividades ya casi no hago esas actividades en la facultad pero entonces yo soy el que tiene que buscarlas si este o sea lo que yo quiero decir es que la formación el primer el primer responsable de nuestra formación somos nosotros no la sé si o sea a mi me parece que esto es muy importante irlo ya este considerando y más si establecemos tenemos una función intelectual en general cuando se hace una reforma curricular no se considera cuál va a ser la función del ATP lo cual creí certidumbre o sea ciertamente debo reconocer debo reconocer como parte del equipo que trabajamos en la reforma nunca consideramos toda la parte de gestión nunca consideramos la gestión que nos iba a llevar muchas cosas sobre la marcha ya hablando por ejemplo con la maestra Leti este Roberto y yo que es testigo este estuvimos diciendo hay que cambiar el funcionamiento de los consejos técnicos esnolares es decir por fortuna nos hizo caso y empezó a decir no pues démosles insumos ya no les podemos dar este una secuencia de actividades o de tiempos o etc este no digo que ya esté bien digo que estamos avanzando muchísimo en una ruta diferente y que cosas que de repente uno se le pasan uno piensa que ya domina el campo de la teoría curricular y que ya se la sabe de todas todas pues uno a la realidad le va demostrando que el campo de la teoría curricular es mucho más complejo que lo que uno había siempre pensado o sea siempre esa posibilidad de decir aquí hay un error aquí hay una omisión y aquí tenemos que seguir aprendiendo todos la siguiente por favor este complejidad de la tarea complejidad de la tarea yo creo que aunque puse un nombre también había puesto una mujer pero bueno fue la imagen que encontré en internet pero todos nos rascamos la cabeza frente a qué es lo que tiene que hacer un asesor pero yo les digo si le pedimos autonomía profesional al docente también tenemos que decir que el asesor técnico pedagógico tiene que tener autonomía profesional tiene que mostrar esa autonomía pero profesionalizarse no es algo que yo obtengo cuando obtengo el título no es algo que yo obtengo porque el otro me lo da profesionalizarse es algo que yo hago y en ese sentido yo vuelvo a insistir aquí no hay un tema de decreto de la C ciertamente que UCCAM hoy no ha ayudado a que la figura se vaya consolidando como si podía haberse venido consolidando previamente pero de todas maneras este eh el nuestro espacio profesional lo tenemos lo voy a decir de alguna forma que conquistar considerarlo como tierra de conquista y mostrar al sistema educativo por qué este espacio profesional es relevante pero somos nosotros no esperemos que la SEP nos vengan a echar en la obra de oro a decirnos este es lo que eres tú nosotros somos los que en este momento tenemos que hacerlo una tarea personal significa reflexionar sobre la historia de esta práctica o sea y sobre la historia de nuestra práctica docente a mí me gusta mucho eh tardir porque dice ¿cuándo aprende uno a ser docente? pues la respuesta es en preescolar en primaria en secundaria en eh la escuela en el bachillerato en la escuela normal etc o sea tardir dice uno llega a la escuela de formación de maestros sabiendo ser docente sabiendo ser docente porque ya en su cabeza están muchas experiencias de qué es lo que hace un docente entonces lo que nosotros necesitamos es también ir ayudándonos a reconstruir nuestra práctica a reconstruir nuestra historia a reconstruir a ver qué cosas de mis docentes yo estoy repitiendo qué cosas de mis docentes yo he idealizado y pienso que este docente que está en tercero de secundaria tiene que repetir porque el docente que yo tuve en tercero de secundaria era muy bueno conmigo o sea hasta donde la historia del otro queremos que el actual la replique cuando son momentos totalmente diferentes cuando son personas totalmente diferentes cuando son situaciones diferentes necesitamos reflexionar para reconstruir nuestra propia historia reflexionar sobre la dificultad que es entender los procesos de trabajo docente de otros no solo mis procesos de trabajo que ya es complicado entender ya es complicado entenderme porque si empiezo a reflexionar no siempre soy coherente no siempre logro la coherencia que yo busco y por qué quiero que el otro al del que no veo coherencia logre coherencia pero además que logre mi coherencia cuando yo tengo que ayudar a que el logre su coherencia esto es que él también analice este que de la docencia él quiere reivindicar cómo quiere trabajar con sus estudiantes cómo quiere impulsar procesos de aprendizaje con sus alumnos sí este cómo puede trabajar con los alumnos que nos causan dificultades hay alumnos que nos causan dificultades ya lo sabemos es más fácil decir usted me causa dificultades que voltear el rector hacia acá y decir por qué estoy considerando que es una dificultad y qué parte de esa dificultad yo la puedo aprovechar para que él desarrolle su aprendizaje muy difícil hacerlo cuando uno está muy involucrado en desarrollar la clase en desarrollar los temas en desarrollar el curso etcétera este y entonces uno no se detiene a ver bueno este pero qué hago con los que no y lo importante también es pensar y los que no qué elementos positivos tienen que puedan ayudarnos a salir adelante ahí el libro de Perronú su tesis doctoral porque Perronú en México fue muy mal conocido lo conocimos básicamente por su discurso de competencias y su discurso de competencias es completamente marginal en su pensamiento porque tiene que ver con que él participó en el Ministerio de Educación de Suiza y le pidieron que se metieran con competencias pero su pensamiento didáctico o sociológico didáctico es mucho más fuerte y su tesis doctoral publicada en castellano se llama la construcción del éxito y del fracaso escolar la construcción del éxito y del fracaso escolar y Perronú lo que plantea es quién construye el éxito o el fracaso del alumno la escuela tú eres un alumno de seis tú eres un alumno de seis ya el maestro anterior me dijo que eras de seis es que eres de seis ¿cómo quiero que ese alumno empiece a cambiar? si ya la etiqueta la tienen bien internalizada es que yo soy de los de seis allá están los de diez ¿quiere eso? vaya ya con los de diez porque eso sí eso sí sabe yo soy de los de seis ¿sí? o sea pero no es muy interesante ese libro de veras es muy interesante porque nos ayuda a pensar que el fracaso no es del alumno que la escuela es como institución un aparato que hace fracasar a ciertas personas y que si lo que queremos revertir y por eso un poco el concepto de evaluación formativa que viene de la reforma es si lo queremos revertir tenemos que encontrar una forma de trabajar diferente y reflexionar a partir de lecturas personales eso ya lo dije bastante la siguiente este cuando habla uno de las complejidades de las funciones pedagógicas del ATP la primera palabra que le viene a la cabeza uno es acompañamiento pedagógico y acompañamiento pedagógico entiéndanlo situado esto es en el contexto de este profesor en lo que este profesor está o profesora está viviendo y su circunstancia le está permitiendo porque todos pasamos por circunstancias o sea que circunstancia le permite en este momento no podemos colocarnos en el debe ser es que él debe ser es que es su responsabilidad es que él lo tiene que hacer tenemos que ponernos en su situación muy complicado ¿saben qué? si a mí me pidieran que lo hiciera con 40 docentes la verdad me haría sufrir un día porque ¿cómo me coloco en 40 lugares y cómo paso del docente de esta escuela al docente de la otra escuela ¿cómo me voy colocando en esos lugares? permanente o sea algo que el docente sienta que yo estoy dispuesto a estar con él y algo formativo algo formativo implica yo no puedo pensar usted debe sino en qué puedo colaborar es completamente distinto un acompañamiento de pares académicos o sea cuando digo pares académicos yo soy docente y tú eres docente y yo puedo y necesito entender en qué situación estás viviendo en qué situación estás trabajando en qué situación estás con tus alumnos o con los padres de tus alumnos o con los directivos de la escuela para ver también desde esta situación cómo lo pensamos como dos que estamos viviendo la misma situación promover la reflexión sobre la práctica docente propiciar un ambiente colaborativo que implica también que la dirección acompañe al docente que el consejo técnico esté en este o sea digamos buscar que las coordenadas vayan coincidiendo entre la forma de dirección la forma de trabajo del consejo técnico las actividades con el supervisor quizá no sea fácil pero quizá habría también que obtener la posibilidad como asesor técnico pedagógico de decirle al supervisor en esta escuela hay que estar al pendiente de tales situaciones o hay que estar apoyando académicamente tales procesos o sea o lo que yo percibo en esta escuela es que aún no se ha entendido o hay dificultad para comprender tal tarea este pero este yo pienso que ahí tendría que haber también una función de retroalimentación voy a decir hacia arriba no solamente este hacia el compañero docente acompañar no es dar respuestas acompañar es ayudar a pensar no es dar respuestas porque capaz que yo no tengo la respuesta si el maestro no la ha encontrado capaz que yo no la tengo y es fortalecer las capacidades del colectivo escolar este pero reclama la siguiente la capacidad de formación experiencia y sensibilidad académica perdón que utilice la palabra sensibilidad pero yo pienso que tenemos que tener ese tacto con los grupos ese percibir como es el grupo si no percibimos al grupo es difícil que podamos hacer la tarea de acompañamiento observar la situación pedagógica construir el diálogo interpretar y manejar un timing oportuno de intervención no siempre lo que yo diga va a ser recibido de buena fe por el otro hay momentos en que yo mejor no lo digo dejando un poco posibilitando que el otro esté en condiciones de reflexionarlo reconocer que toda situación es inédita o sea que no en el mismo docente no hay dos momentos iguales el número de grupos que puede atender yo creo que todo esto frente a esto que yo escuché que se les pide diagnóstico de 40 o 60 grupos imposible perdón imposible que hagan eso o contribuir a las tareas del formato 911 la siguiente por favor el reto es conceptualizar y observar la práctica reconstruir el significado de práctica docente como acción compleja o sea la práctica docente responde un contexto escolar responde a la historia formación y experiencia profesional del docente pero ojo cuidado que no responda a una perspectiva idealizada de lo que se tiene que hacer distintos planos de observación de la práctica en la realidad del aula en los procesos de análisis de diferentes niveles buscando triangular informaciones lo observado el proyecto docente el sistema de análisis la coreflexión o sea yo pienso que también tenemos que ayudar al docente a que nos diga cuál es mi proyecto de trabajo más allá de mi planeación más allá de qué proyecto qué busco yo con los alumnos y reconocer dificultades ausencias puntos de ruptura y significados de la experiencia pero también acompañar es mirarse en el espejo porque es mirarse en el espejo porque es ver la práctica docente también frente a mi práctica docente también frente a mi concepción de práctica docente es la necesidad de reconocer otredades otredades es el otro también importa el otro también es el otro también tiene formación este aceptar que solamente podemos trabajar desde la subjetividad o sea no es nuestra formación nuestra formación es el punto de partida pero el contacto es un contacto entre dos sujetos entre dos subjetividades que si no logran tener interlocución van a ser subjetividades este que no puedan acompañarse sencillamente no hacen clic dar oportunidad al otro a reconocerse este por eso ya hablé un poco del método de autoconfrontación y este es un poco con lo que yo quería terminar porque lo abrí con el tema de que tenemos que enriquecer nuestra biblioteca yo pienso que tenemos que pasar a lecturas pedagógico-didácticas contemporáneas por ejemplo el de Tarliv ya hice mención parece que es un libro excepcional para tenerlo en la biblioteca directamente este de formar y formarse en la enseñanza de gloria no tiene pierde pero si no tienen ahorita de dinero para adquirirlo pensar y recrear las prácticas de enseñanza este libro está publicado el año pasado este libro lo pueden bajar de internet directamente me parece que es un libro significativo el libro de enseñar didáctica de Steinman Steinman es alumno de gloria o sea este gloria es una generación más o menos de mi edad una generación de didactas argentinas muy potentes la verdad y además gloria se ha dedicado prácticamente los últimos 20 años de su tesis doctoral que es formar y formarse en la enseñanza se ha dedicado al tema de enseñanza solamente al tema de enseñanza me parece que es un texto que no podemos evadir y la última parte es irme a los autores franceses por una parte como Frankenstein educador aprender sí pero como les voy a decir una cosa en Argentina no hay licenciatura o normal para formación de profesores o licenciatura en educación donde los alumnos no lean Frankenstein educador o sea es un libro prácticamente sin ser obligatorio porque no está en los planes de estudio es un libro que todos los alumnos leen es un libro clave me parece para pensar la docencia en el mundo de hoy aprender sí pero como es de los que más me gusta del autor no es el más fácil es de los que más me gusta del autor la mitad del libro está dedicada a trabajar el deseo de aprender un tema que bueno ya me extendí mucho en la conferencia pero un tema que Comedio abre en didáctica magna 1657 la voluntad de aprender del alumno no puede ser forzada sólo se aprende lo que se considera deseable estoy citando textualmente a Comedio la voluntad del alumno no puede ser forzada sólo se aprende lo que se considera deseable ¿saben que me entusiasma que no uso la palabra motivación porque por motivación les voy a dar un punto a los que puedan hacer un resumen de la conferencia ¿sí me explico? o sea la motivación parece ser una regla comercial les voy a dar esto si ustedes hacen esto el deseo no el deseo nace de lo que quiero la mitad del libro aprender sí pero ¿cómo trabaja el tema del deseo en el aprendizaje? un libro que me parece básico para entender el plan de estudios de hoy que es la integración del currículo el libro de Perrenou no lo quise dejar fuera la construcción del éxito o del fracaso escolar y un último libro que encuentran a la derecha derecha la evaluación como oportunidad de Rebeca que va a venir a dar una conferencia acá al congreso que tendremos el día 26 pero este que ya son formas de pensar la evaluación desde la didáctica y no desde la psicología capaz que me muerdo la lengua me sale sangre pero el concepto evaluación auténtica es de la psicología la didáctica maneja otros conceptos de evaluación y en ese sentido pienso que hoy es importante que los profesores trabajemos didáctica que entendamos didáctica como didáctica si ustedes ven por eso parte de mi de mi análisis y parte de lo que buscamos en el plan de estudios que es de recuperar el pensamiento pedagógico didáctico porque me parece que es algo que necesita el país y que necesitamos los docentes y que necesitan que nuestros alumnos que trabajemos más desde la didáctica pues muchas gracias y me extendí mucho aplausos